El tema va mucho más allá, no solamente que las empresas han beneficiado de hace muchos años de los terrenos de la ciudad y han robado a la bahía sus aguas y han extendido sus terrenos. Están pagando lo que pagaban hace 20 años en predial y hoy tienen tres veces la extensión de tierra en la cual tenían hace 20 años. Pero sinceramente hay un tema mucho más a fondo que es el tema que pasa con los pescadores artesanales, que hay una ley que dice que no pueden pescar a cuántas millas de tierra y cada vez que las empresas privadas de Cartagena tienen su tierra tienen que alejarse más de su orilla. Pero el problema es que los pescadores no tienen los elementos técnicos para poder pescar con masa abierta, más agua profunda, porque tiene un bote pequeño con un motor, un solo motor fuera de borda, en el cual no les permite manejar esa pesca. Hoy vemos que los barrios como el barrio chino, albornoz, pasacaballo, hay barrios en la ciudad que toda la vida han vivido de la pesca, que hoy no pueden hacerlo, porque la misma policía marítima los aleja de la zona de la empresa. Es como si estuvieran cuidándole a la empresa sus terrenos.